A ver, aquí los muchachos con la rampa, a ver si la utilizan, mira, 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 arriba, qué guay, qué cañero, aquí los muchachos con la rampa, son los mejores. Bueno, a nosotros nos queda todo eso allá, ahí viene Miguel, a nosotros nos queda todo eso allá hasta las montañas de caminar, así que caminamos otro poco y les vuelvo a grabar. Hola, ya vamos adelantando, ya nos queda menos, ahí va Miguel, espérenme. Dí hola a las chicas. Bueno, pues ahí va Miguel y ya vamos casi terminando, ya nos queda el último tramo que ahora se los enseño. Vale, que es llegar hasta donde termine este muro amarillo. Venga ya. Pues eso, es terminar, yo estoy sudando ya como una perra y encima tomé el de carnitina, así que a sudar. Y nada, nos trajimos un platanit para comer durante la grabación, porque la verdad, ahí más adelante hay una carrera olímpica y están regalando los plátanos. Porque ustedes saben que los plátanos son buenos, para que no les dé así al corazón ni nada, como son ricos en potasio, pues están regalando ahí delante plátanos y tal, y nosotros nos traímos nuestros propios plátanos. Así que nada, ya les grabo el final. Un beso. Hola, ya vamos adelantando, ya nos queda menos. Ahí va Miguel, espérenme. Di hola a las chicas. Bueno, pues ahí va Miguel y ya vamos casi terminando. Ya nos queda el último tramo que ahora se los enseño. Vale, que es llegar hasta donde termine este muro amarillo. Venga ya. Pues eso, es terminar, yo estoy sudando ya como una perra y encima tomé el de carnitina, así que a sudar. Y nada, nos trajimos un platanit para comer durante la grabación, porque la verdad, ahí más adelante hay una carrera olímpica y están regalando los plátanos. Porque ustedes saben que los plátanos son buenos, para que no les dé así al corazón ni nada. Como son ricos en potasio, pues están regalando ahí delante plátanos y tal, y nosotros nos traímos nuestros propios plátanos. Así que nada, ya les grabo el final. Un beso.